¿Cómo están mis amigos de YouTube? Bienvenidos a esta nueva aventura. Algunos verán este letrero y ya sabrán dónde me encuentro el día de hoy. Los que no saben, les diré en breve. Y hoy me encuentro en un lugar bastante interesante que pocos de los dominicanos, incluyendo capitaleños, conocemos. Aquí tengo ya el pase, no sé si se alcanza a ver, ¿verdad? Dice Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Vamos a ver en breve dónde es que estamos. Sí, así es. Estamos en el Partido Nacional de los Tres Ojos, el cual vamos a conocer el día de hoy. Acompáñenme. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, subo videos de datos interesantes y lugares de interés de la República Dominicana. Así que si te interesa este tipo de contenido, te invito a suscribirte a mi canal y a darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos datos. Las cuevas de los Tres Ojos están ubicadas en el Parque Mirador Este, en Santo Domingo Oeste. Hace miles de años, aquí solo había un lago, debajo de estas rocas, pero debido a un gran terremoto que hubo, se desprendió el techo, y ese solo lago que existía, se dividió formando cuatro lagos, y es donde queda formado este lugar, llamado Los Tres Ojos. Este nombre es debido a sus tres lagos interiores, mientras que hay un único lago que se puede apreciar desde afuera. El primer ojo, o lago de azufre, recibe su nombre debido a que tiene un componente branquicino, que se puede observar en el fondo, el cual se pensaba que era azufre, pero luego de varios estudios, descubrieron que era calcio y otros minerales. ¿Cómo se llama este lago? El lago, ¿cómo se llama? Ok, aquí estamos en el lago de azufre. Este lago yo me voy a atrever a entregar la mano por curiosidad, porque no sé por qué hablar de la curiosidad entregar la mano en los lagos. Hay uno que es el lago de las damas, que dicen que es de buena suerte, porque el que viene y toca el agua, entonces se vuelve más fértil de la cuenta, y si no es fértil, entonces se vuelve fértil. Yo procuraré no entregar la mano en ese lago, porque más para adelante lo estaremos viendo. Las rocas que tenemos aquí alrededor son corales. Este lugar estuvo bajo las aguas del mar, incluyendo la isla completa de la Española, que es distinto, mexicana y haití. Pero las otras islas del Caribe, Puerto Rico, Cuba, Jamaica, somos islas que estuvimos bajo el mar Caribe y hemos emergido. Los corales, nuestro suelo se compone de este tipo de rocas, por ende las escaleras fueron construidas con el mismo material del área. Pero la ciudad más antigua de América, que más tarde estarán visitando, caminando, haciendo fotos, escuchando la historia, almorzando, bailando, también fue construida en este material corral. El segundo ojo, es el lago Las Tramas, y este recibe su nombre debido a que antiguamente, era usado como balneario para las mujeres y niños. En su parte más profunda, mide 2 metros y medio. Aquí tenemos una estradanita y una estradamita. Esta es una corona natural, formada por gotas de agua, y puede llegar a crecer solo una pulgada en 100 años. El tercer lago recibe el nombre de la nevera, debido a que es el más frío de los tres. Y esto se debe a que no llega la luz solar a este, provocando que la temperatura sea más fría. Su temperatura es ronda los 21 grados centígrados. También tiene una barca de madera para cruzar hacia el lago de los Amaragullones, y tiene 5.4 metros de profundidad. Este es el lago de los Amaragullones. El nombre de este se le debe, debido a unos patos que había endémicos aquí, los cuales fueron comidos por jurones. Este es el cuarto lago, tiene 6 metros de profundidad, y de los cuatro lagos es el único que está al aire libre, y por estas razones no se reconoce como un ojo. En este lago podemos encontrar tirapias, y ya que las mencionamos, quiero decirles como dato interesante, que estas fueron traídas por Trujillo y Gerómulo Bertankul en 1937, desde África. Y para los que quieran saber, si aquí se puede nadar, en uno de estos lagos, lamentablemente no. Porque antes de bajar, esto es lo primero que podemos ver aquí, fue debido bañarse no su enemigo. Se lo ponen en inglés y en español, para que no agreguen ignorancia. Aquí vemos las señalizaciones, cafetería, baños, cuarto lago. Esta es la parte por donde bajamos. Para ver los lagos. Desde aquí arriba podemos visualizar, parte del recogido del cual nosotros hacemos. Allá está el primer lago. Luego está el segundo lago, que está por allá. Por allá está el segundo lago. El tercer lago está por acá, que es el lago de las damas. Y el cuarto lago se lo muestro en breve. Todo está bien señalizado aquí. Bien. Muy bien, está muy bien eso. Eso me gusta. Ahí está, cuarto lago. Está para allá. Y la salida, que está para este lado. Vamos a ver ahora el cuarto lago de este otro punto. Si quieren rodearse de naturaleza, de un lugar diferente, aquí mismo en la ciudad, pueden venir, lo que sí que hace calor, allá abajo, no sé por qué. Pero es un lugar bastante interesante, pueden venir a visitarlo. Según puede ver, los turistas pagan 200 pesos, dominicanos, que son unos 4 dólares. Y los dominicanos, pagamos 100 pesos, que vienen siendo 2 dólares. No está tan caro realmente, está asequible. Y el segundo lending, está asequible. Aquí estamos, estamos acercando al cuarto lago, vamos a ver, vamos a ver el cuarto lago desde acá arriba, miren cuantos árboles, si te gustó el vídeo suscríbete para que siga viendo más contenido como este y si ya te suscribiste recuerda darle a la campanita para cuando suba un vídeo te llegue la notificación Música 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 Música